El informe de siniestralidad vial del Departamento de Tránsito consolidó datos estadísticos del 23 al 25 de diciembre, donde se reportan 106 hechos de tránsito, de los cuales 28 personas fallecieron y 151 resultaron lesionados. Se registraron 61 capturas por conducir bajo efectos de alcohol, se tienen 1.261 personas identificadas dentro de los 42 operativos que se realizaron en las rutas del país y también se emitieron 96 sanciones al momento de conducirse en la vía pública, infringieron la ley y reglamento de tránsito, motoristas, automovilistas y también pilotos de unidades del transporte colectivo. En total se están movilizando 170 mil nuevos vehículos en la vía pública y según la Dirección General de Tránsito se dio un incremento de fallecidos en incidentes viales de un 100% en comparación al 2013. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. Y la actividad que mantienen los tres volcanes Pacaya, de Fuego y Santiago, constantemente es monitoreada por la Conred y el Incibume. Esta mañana el volcán de Fuego registró explosiones y retumbos fuertes reportados por los pobladores. Esto lo informó el vocero de Conred. Escuchemos. En Conred explicaron que la actividad registrada en el volcán de Fuego es considerada dentro de los parámetros normales, sin olvidar que puede cambiar. Recuerda a los pobladores que han escuchado las explosiones del volcán considerar lo siguiente. Nos han reportado algunas finas partículas de ceniza, pero la recomendación que hemos dado también a través de la Unidad de Prevención de Volcanes de Conred es siempre a la población pues protegerle los alimentos, cubrir los recipientes con agua que van a ser de consumo para evitar daños o contaminación que se pueda estar dando. La actividad es monitoreada por expertos en vulcanología y en otros meses del año que se han registrado este tipo de reacciones bruscas, pero que 36 horas después se ha vuelto a la normalidad. Se ha podido observar algunas explosiones que se han elevado aproximadamente unos 500 metros sobre el cráter. Es parte de lo que estamos monitoreando, pero hasta el momento la actividad la podemos considerar dentro de los parámetros normales, sin olvidar que puede cambiar también en cualquier momento. Este tipo de comportamiento ha sido registrado durante el año en los tres volcanes más activos del país. Cada uno de los volcanes reaccionan diferentes, identificando un número inusual de explosiones constantes. En un momento determinado hemos tenido en el transcurso de 12 horas alrededor de 24 explosiones. Estamos hablando que estas pueden darse no en un lapso de horas, sino que incrementarse unas 10 en una hora, inclusive 12. Es prácticamente el comportamiento que puede estar registrando el volcán, pero podría llegar incluso hasta más de 40 explosiones en 24 horas. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Diego Marcos. Y pasada la Navidad se inicia la época en que los padres de familia se preparan para enviar de nuevo a sus hijos a estudiar. Pasada la Navidad se inicia la época en que los padres de familia se preparan para enviar de nuevo a sus hijos a estudiar. Por ello, muchos no esperan hasta enero para empezar con la compra de útiles escolares. Evitar largas colas en las librerías y utilizar el aguinaldo son algunas de las razones por las que deciden adelantar las compras. Y ya en enero ya no hay plata también. Hay que acudir a otros a préstamos, a algo. Mucha gente se endeuda para comprar útiles. En cambio, ahorita por lo menos hay un poco todavía de guinaldo. Siempre me gusta comprar antes porque realmente cuando ya empiezan todos a comprar, ya hay demasiada gente. Porque hay menos gente, ¿verdad? Hay menos personas y uno puede comprar tranquilo. También los establecimientos se preparan, pues en los próximos días aumenta la afluencia de personas. Nosotros le damos la facilidad al cliente. Que en dado caso, si completa con nosotros la lista o ya sea tenemos también lo que es el precio de cena. Que si se lleva de seis en adelante de un solo producto, se le estaría dando un descuento también. Ahorita estamos surtiendo papel, cuadernos, libros, textos escolares, útiles escolares, poniéndole precios, buenos precios, ¿verdad? Para que así cuando venga el cliente pueda encontrar todo lo que necesita. Algunos padres de familia han mencionado que el precio de un listado escolar varía de acuerdo a la librería donde se adquieren los útiles. Sin embargo, algunos de los precios promedios son. Para los cuadernos cocidos de 100 hojas, el precio es aproximadamente de 9 quetzales con 85 centavos. Los lápices de grafito a 1.70 cada uno. Lapiceros azul, rojo o negro, el precio se encuentra entre un quetzal con 20 centavos hasta 5 quetzales. La caja de 24 crayones de madera se encuentra entre los 23 quetzales y los 39. Un par de tijeras cuesta entre 2 y 10 quetzales. Un listado económico de útiles escolares para primaria puede oscilar entre 175 y 400 quetzales. Por una Guatemala en paz, Iván Quiñones y Silvia María Corzo. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con mucho más. ¡Gracias!